Y la Fiscalía General de la Nación sigue dando resultados en el tema de la lucha contra los delitos de acceso carnal violento contra menores de edad, también viene dando resultado con violencia intrafamiliar y ya se conocen unas condenas a dos personas en el departamento de Arauca. Los detalles los entrega a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa el Director de Fiscalía Seccional de Arauca, Arles Más Cortés, fiscal de Arauca, quien viene dando resultados en estos delitos junto al fiscal o a los fiscales que tienen el caso de estos delitos contra menores de edad. La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces con función de conocimiento de Arauca condenaran a 24 y a 12 años de prisión a hombres responsables de delitos sexuales contra menores de edad. Los sentenciados son Astrúbal Norberto Pérez, quien fue imputado por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. En el juicio, la Fiscalía demostró que el hombre le realizó a un menor de 6 años todo tipo de vejámenes, por lo que fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión. Según la investigación, los hechos se presentaron el 26 de julio del año 2019 en la residencia del sentenciado, ubicada en el barrio Boyacá de Tame, Arauca, donde la víctima fue agredida en varias oportunidades. Por otra parte, se obtuvo la sentencia de 12 años de prisión contra Wilson Albeiro Calderón Basto, de 53 años de edad, quien el 19 de julio del año 2018 llamó a una menor de edad de 5 años que se encontraba al frente del café de Internet, donde se encontraba el mencionado ciudadano. Al negarse la niña, la obligó a entrar y la sometió a actos de índole sexual. Calderón Basto fue hallado responsable del delito de acto sexual violento con menor de 14 años. Las sentencias quedaron en firme y el ente juzgador emitió órdenes de captura para los dos hombres. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el fiscal Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando de estas dos condenas a estas personas que, mediante un juez, los ha condenado por estos delitos de acceso carnal violento en el Departamento de Arauca.